Capítulo 5 de Efesios, amén, gloria a Dios, en el versículo vamos en el 15, amén, recordemos que vamos a mantener reverencia, voy a tratar de predicar en 15 minutos, dije que voy a tratar, no dije que lo iba a hacer, dije que voy a tratar, pero ustedes saben que no es fácil hacer una predica en 15 minutos, así que me van a perdonar, hágale un 4 al 1 y son 45, alaba, leemos en la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no sea insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, diga llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. En vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la iglesia, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese nada mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Danos revelación, mansedumbre, humildad y reverencia para entender, atender y escuchar tu palabra en este momento, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento a ver si me... Amén. ¿Me oyen atrás? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este día quiero compartir algo sobre la santidad del hogar cristiano. Hello. La santidad del hogar cristiano. Alabado en nombre de Jesús. El hogar se compone de familia. ¿Cuánto dicen amén? El hogar es la unidad o la institución más importante. ¿Me escucharon eso, hermano? Vamos a concentrarnos en esto. El hogar es la unidad más importante. Dios no se equivoca, Él sabe lo que hace. El más importante de la vida. La primera unidad ordenada o establecida por Dios a un primero que la iglesia. Fue el hogar. Antes de que hubiera iglesia, creó Dios la familia. Hello. Amén. Luego, creó la iglesia para ayudar a la familia. Amén. No para tomar el lugar de la familia, sino para ayudar a la familia. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que le traen los hijos, le traen los hijos a la iglesia, y le dicen, ahí críalos tú. No es eso. Usted es quien los tiene que criar. Como el que le dijo al, como el que le dijo al, el que estaba predicando y le dijo a un hermano, le dijo, mira, le despierta a esa señora que se durmió, está al lado tuyo, ahí, se durmió, despierta, le dijo, despiértela a usted, que fue quien la durmió. Un chiste, es para que despertaran los que están durmiendo. La hija se despierta. Alaba si puede. Amén. El hogar cristiano, la familia cristiana es primero, es primero que la iglesia. Aparece, o sea, en la importancia o en el orden bíblico, Dios hizo primero la familia. Y después, para que la familia pudiera caminar correctamente, dijo, voy a tener que inventarme una iglesia para ponerlos en la iglesia, porque si no, vuelven y se pierden. Entonces, el segundo, la segunda institución que hizo Dios fue la iglesia. Veremos. Una nación se compone de hogares o de familias. Si los hogares son buenos, influencian a la nación. Perdón. Influencian a la nación si las familias son familias de buenos principios, de buena, de obediente, pues influencian a la nación para bien. Si son malos, los psicólogos inventaron un término en inglés que dice dysfunctional family. Una familia disfuncional. Bueno, eso es cuando Cristo no es el centro del hogar. Hello. Cuando Cristo no es el centro del hogar, vamos a tener una familia disfuncional. Porque no hay orden. No hay obediencia. No hay respeto. ¿Por qué? Porque donde está Cristo, y Cristo es el centro del hogar, el Espíritu Santo ordena las cosas, y todo cae en su lugar. Pero cuando no le damos el centro, el trono del hogar a Cristo, no se sabe qué es lo que va a pasar. Que uno, el hombre viene del trabajo y dice, ay, yo no quisiera llegar a casa. Aquí no pasa eso, pero. En algunos sitios. Ay, si me dieran un ortaño, yo me quedaba trabajando doble turno. ¿Y por qué? No, si es que en casa lo que hay es una batalla, desde que llego por la puerta para adentro. ¿Ha oído usted eso? ¿O lo ha pensado usted? Quizás no. Qué bueno que no. Si la familia es una familia cristiana y ponen a Cristo como el centro, entonces la nación es influenciada por la condición de las familias. ¿Hello? Influencian la nación para bien, pero si son malos, pues son para mal. Hay personas que dicen, yo me voy de aquí porque aquí este baje está infectado de pandilleros, de sinvergüenza, de prostitutas, de drogadictos, yo me voy de aquí. Y trabajan fuerte y se van. Y se van para el otro. Y cuando llegan al otro dicen, oye, pero mira, esto no estaba aquí cuando yo vine a comprar aquí. ¿Qué? Aquí no había pandillero, aquí no había drogadictos ni prostitutas. Y mira, ahora el baje está infectado. ¿Por qué? Porque se llevó la infección. Se llevó la infección con ellos al nuevo baje. Porque si arreglamos la casa, no tenemos que ir a otro vecindario a arreglarlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y lo único que puede arreglar las vidas, las familias, es Cristo. Amén. Mi alma te bendice, Jesús. Amén. Voy a tratar de avanzar, así que se queda conmigo. La nación no debe determinar la vida de la familia o la calidad de vida de la familia. Sino que la familia debe de influenciar la sociedad positivamente para que sean tocados por el Espíritu que está haciendo la transformación en nosotros como padres y como madres y como familia. La sociedad a tu alrededor sea transformada a través del Cristo poderoso que vive en ti. Amén. Siento como que no me están oyendo ahí atrás. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Sí? Gloria a Dios. Bien. Estoy tratando de avanzar porque me quedan solamente 55 minutos. La nación se compone de hogares, los hogares componen la nación cuando son hogares temerosos de Cristo. No estoy hablando de hogares buenos y de gente respetuosa y decente. Eso está bien. Estoy hablando de hogares temerosos de Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Hogares que respetan, que escudriñan la palabra, que oran, que ayunan, que buscan de Dios y que obedecen la palabra de Dios. Esa clase de hogares que estoy hablando. A eso me refiero. No son hogares que van a la iglesia y salen bien vestiditos el lunes, el martes, el miércoles, jueves, trabajan y llegan, llega el sábado y escuchan música cristiana. Todo eso es bueno. Y el domingo a la casa de Dios gozoso. Y por casualidad invitamos uno que otro. Eso es necesario. Pero estoy hablando de personas que a propósito, no por casualidades, a propósito han decidido que van a ser cristianos verdaderos. Sino que van a usar la oportunidad que se les presenta en cada momento para que el vecino, para que el vecindario, para que todos a su alrededor vean un ejemplo de lo que es una familia cristiana. Hace tiempo atrás, en el software, había un anuncio que decía, en inglés, La familia que adora a Dios, ora a Dios, se mantiene unida. Esto es un principio que fue establecido por Dios, porque Dios, desde antes de tú y yo estar en este planeta, sabía que había una necesidad urgente en nosotros, de poder orar juntos para exhortarnos a la oración, para que pudiéramos ser ejemplos a la sociedad, porque somos la paz, la sal de la tierra. Alaba si puede. Una iglesia, número tres, el primero es la primera unidad ordenada y establecida por Dios mismo. El segundo punto es, la nación se compone de hogares o familias cristianas que influencien la nación completa. Tercero, una iglesia, la iglesia es en sí la manifestación de la presencia de Dios en ese local. Aquí, esta iglesia ha establecido la presencia de Dios en este vecindario. Cada vez que pasa alguien por ahí, dice, mira, una iglesia cristiana. O sea, esa es la casa de Dios en este vecindario. Eso dice mucho. Manifiesta o influencia o anuncia la manifestación de una congregación, una presencia del cuerpo de Cristo que se congrega aquí, que traemos a este vecindario, a esta ciudad, esperanza. Que traemos a esta ciudad, una oportunidad de mejoramiento. Alabado Dios. Amén. La manifestación de las personas o diferentes familias que hay en esa congregación saturan el ambiente. Y determinan el carácter de la comunidad. Si aquí hubiera una taberna, le garantizo que esto estaría aquí pudrido, más todavía de lo que vemos a veces por ahí. Pero como hay una casa de Dios, hay bendición. No solamente para los que pasan, para los que viven en este vecindario, sino para los que nos congregamos aquí también. Amén. Existen muchos hogares en crisis hoy en día. Aún en las iglesias cristianas hay familias que están en crisis. Pero aquí no hay ninguna, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí tenemos familias en problemas o en crisis. ¿No? Ok. Amén. Estas son algunas de las razones quizás más peligrosas que aún el mismo comunismo y aún más peligrosas que ese grupo de radicales que están por allá, que se han metido ya. Escuche bien. El reporte que oí ayer que hay más de 250 de ISIS que ya cruzaron adentro los Estados Unidos. ¿Me escucharon o no me escucharon? Que ya el Departamento de Inmigración reportó, porque uno de los reporteros preguntó, y como eso tiene que ser información pública para protección del público, le dieron la información, le dijeron que habían reportado ya más de 250 de los soldados de ISIS que ya habían intentado entrar y que no se sabe si están todos adentro y que si están aquí no saben dónde están. ¡Hola! Ese fue el reporte que le dieron. So, esos no vienen a bendecirle a usted. Porque el enemigo anda como león frugiente buscando la forma de destruirlo. Uno trabajando, a veces nueve días en la semana, no va ni a la iglesia porque quiere economizar para esto, economizar para aquello, y viene un día de estos, le tiran una bombita y se acabó. ¿En qué hemos creído, verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? Pero esos son otros 20 pesos. Existen muchos hogares que están en crisis hoy en día y algunas de las razones son, y vuelvo y repito, son más peligrosos que el... Un hogar, mire, escuche, un hogar que no tiene a Jesucristo como el centro, que no está formado en los principios bíblicos, es más peligroso que ISIS, más peligroso que el comunismo en su casa sentado. ¿Hola? ¿Cuáles son algunos de estos contrastes? Mire, primero, debe existir dedicación y no discordia. Dedicación, diga dedicación y no discordia ni divorcio. La palabra, el pensamiento de divorcio no debe ni de existir en la mente del creyente. Dale gloria a Dios. Discordia, ¿qué quiere decir? Contienda. No debe de existir en el hogar cristiano, en la familia cristiana no debe de existir. Segundo, debe de existir armonía. En vez de antagonía. Debe de existir confianza en vez de contienda. Debe de existir fe. Diga fe. Y no fracaso. Debe de existir Biblia y no batallas. Alaba si puede. El hogar cristiano es un lugar donde reina Cristo. No es la voluntad ni de uno ni de otro. Para que Cristo reine hay que conocer a Cristo. Segundo, no puedes tener un hogar cristiano si no tienes a Cristo en tu vida. Y como... Como centro del hogar. Quizás tenga un hogar religioso pero no cristiano. Si no está Cristo. Quizás tenga un hogar respetable y bien ordenado. Pero Cristo establece una gran diferencia en el hogar. Porque cuando Cristo es obedecido establece un hogar santo. Si Cristo reina en el hogar la presencia del Espíritu Santo es evidente. Tú no me tienes que convencer que Cristo reina en tu hogar. Porque en el momento en que yo hablo contigo. Que yo visito tu casa. Se hace evidente que Dios es rey de tu vida. Que el Espíritu Santo está en control. De ti y de tu familia. Se puede ver obrando en tu vida y en el hogar. El fruto del Espíritu y la obediencia a la palabra. Dan testimonio. En tu vida. De por sí. En ese hogar. Cristo es la cabeza invisible. Pero presente. Invisible, pero presente. En el hogar cristiano. El hogar cristiano es un lugar donde el amor. Reina. Alaba a Dios si puede. Si reina el amor, reina Dios. ¿Por qué? Porque si hay amor, Dios está presente. Si Dios está presente, no puede ver ausencia de amor. Porque Dios es amor. Si Cristo reina en el hogar, la presencia del Espíritu Santo se deja sentir. Cristo es la cabeza invisible, pero presente. No ausente, no ausente, sino presente. El hogar cristiano es un lugar donde el amor reina. Si reina, Dios reina. El amor, y si el amor reina, Dios reina. Es un lugar donde la esposa en amor se sujeta a su marido, aunque le sepa a purgante de aceite de castor. Aunque le sepa a purgante de acero. Yo quiero, hay una palabrita ahí que explica todo esto. La palabra es sumisión. Que la esposa sea sometida. Sumisión. Sumisión quiere decir estar bajo la misión. En inglés se llama submisión. S-U-B. Submisión. Lo que quiere decir que la esposa está bajo la misma visión que el marido. Déjame decirlo acá. Que la esposa está submetida a la visión, a la misión del esposo. Submission. Que está par a par, 100% de acuerdo con lo bíblico para el marido. Y el marido está 100% de acuerdo con lo bíblico para la esposa. Eso es, así. Eso mismo es. Por eso, le digo a todos los jóvenes que si los dejan se casan mañana. Escúcheme. Si tú como mujer no te puedes someter a ese varón, no te cases. Si tú como mujer no te puedes someter a ese varón, no te cases. Porque va a ser un aguijón en tu vida, gesto de tu vida. Ay, pero es que, I love her, I think she loves me too. Déjame decirte, that's not good enough. Porque ahí no hay confirmación de Dios. Si estás teniendo problemas desde ahora, mira, lo mejor que haces es orar a Dios, ayunar y olvidarte de eso. Hasta que te lleguen las que Dios tiene para ti. O el que Dios tiene para ti. Dale a Dios la gloria. Mi alma te bendice Jehová. Alaba, gloria, gloria, gloria a su nombre. Real cristiano donde el amor reina a la esposa. Porque la esposa entiende ya, tiene confirmación de la visión de ese varón y está dispuesta a unirse para llevar a cabo esa visión. Eso es su misión. Su misión. Una muchacha en la iglesia le dijo una vez a su novio. Cuando estaba, era de los jóvenes de la iglesia. Y ella dijo en la reunión de jóvenes, dijo, pero es que si él no ama a Dios más que a mí, yo no me quiero casar con él. Y parece que no amaba a Dios más que a ella porque no se casaba. Cuando tú, como, bueno, los padres tienen que orar y pedir revelación y confirmación de Dios y muchas veces hasta consejos a los pastores. No le pidas consejos a otros que están peor que tú. Eso es como pedirle a un inversionista que está siempre cogiendo prestado que te diga cómo invertir el dinero tuyo. Ridículo. So, tenemos que, tenemos que, bueno, quiero seguir, quiero seguir. La esposa está sujeta a su marido y si la mujer entendiera lo que es someterse a su marido estaría feliz el gesto de su vida. ¿Hello? ¿Por qué? Porque la mujer se somete a su marido en el Señor, es lo que dice en Efesios. En el Señor. Entonces, mire, mire, mire qué, mire qué negocio. No tiene que trabajar, lo que va a hacer es cuidar de la casa, cocinar, lavar y planchar. Y tener la casa lista para cuando el esposo llegue al trabajo. ¿Por qué? Porque está sometida a lo bíblico. Ah, no, pero es que usted sabe, pastor, que es que ahora se necesitan doble, doble ingreso, mira. Esto de los dobles ingresos, póngase en, póngase en los tapones los esposos que tienen las esposas trabajando. El doble ingreso llegó porque en la guerra, escuche bien, en la guerra, no había hombres para trabajar y tuvieron que poner mujeres. Y después las mujeres le cogieron el gustito al cheque y no se podían poner pantalones, pero como iban a trabajar, en muchos casos se lo tenían que poner por el trabajo. Pero ya esos tiempos pasaron, así que podemos volver otra vez a la sana doctrina. Alaba si puede. Mi esposa le gustó la idea de que yo le dije, mira, lo que tú te estás ganando, y era supervisora en una compañía, compañía, lo que tú te estás ganando, tú lo estás gastando en babysitter, gasolina, almuerzo y la gobla, se queda con el gesto. Porque salía el viernes y cobraba, y después de las 5 la encontraba en la 47 y Aslan, por seguro. Yo le dije, olvídate de ese trabajo, usted sabe lo que es el peligro ese. Salía a las 6 de la mañana, salía de casa, salía para el trabajo. Podía estar una nevada, no le importa. ¿Usted se cree que a su empleador le importa que esté nevando afuera? Que usted le diga, yo me voy hoy a las 12 porque, mira, dijeron que va a caer una tremenda nevada. Si te va, bueno, ya te voy a dar el primer warning. Y con 3 ya queda despedido o despedida. Déjeme decirle. Por eso le llaman trabajo. Porque hay un precio que pagar para mantenerlo. Tiene que esforzarse, gastar energía y sacrificarse. Los que estamos retirados, pues ya pagamos el precio y estamos disfrutando ya de eso. Pero aún así le tenemos que pagar al presidente, para no mencionar su nombre. Le tenemos que pagar al presidente los impuestos y todo lo que él ponga. Y al gobernador y a los alcaldes. Ahora, aún así, y se quieren meter en este jetiro. Meter la mano ahí, sacarlo. Ya tienen casi la mitad y quieren, parece que más. Pero déjeme eso al Señor. Vamos a orar por ello, que se le quite la ceguera. Alaba si puede. Bien. Estábamos en el B. La esposa se somete. Las hermanas me miran y así. Alaba si puede. Es un hogar, un lugar donde el marido no es repugnante con su esposa, sino amable y cariñoso. Ajá. ¿Ves? ¿Oíste eso? En el hogar cristiano, estas cosas no se ven. Oye, oye. Seguro, hermano, que yo entiendo, yo entiendo. Paz. Es un lugar donde el marido no es repugnante. ¿Ves? Con su esposa. ¿Ves? Te lo he dicho. Sino amable y cariñoso. Dice un bicho que se come más moscas. Con azúcar que con sal. No le falta el respeto a ella porque le falta el respeto a Cristo. Porque lo que tú le haces, lo que tú le haces a tu hermano se lo haces a Cristo. No se burla de ella. Enseña a sus hijos a respetarla. Usted ha visto por ahí esas familias que usted sabe cuáles son, ¿verdad? Que llevan a los muchachitos. Y entran a una tienda y los muchachos empiezan a jugar hide and seek en los armarios de jopa y las jalan y los tumban y salen cogiendo. Y la mujer con el turbante puesto y gritándole a los muchachos. Y hasta si no se cuida le dan con los zapatos. No respetan a la madre. Y no estoy hablando de algunos latinos también. ¡Latinos también! Sí, porque si donde no reina Cristo no hay orden. El padre tiene que entender que necesita corregir su hogar, santificarlo para Cristo, que es lo que dice en Efesios capítulo 5. Los hijos impíos, casi todos tratan las madres muy mal. Donde no reina Cristo, no hay respeto a Dios. No puede esperar usted que haya el orden de Dios en ese hogar dominando, si no, si la cabeza especialmente no le sirve a Cristo. Los hijos aprenden más rápido lo que ven que lo que se les trata de enseñar o lo que se les dice. Lo que ven en usted, lo aprenden, a eso no le tiene que enseñar. Pero si usted le quiere enseñar, cambie su forma de conducta y obedezca a usted primero. Para que los hijos vean en usted la obediencia y el respeto a la palabra. Entonces dicen, esto es lo que yo veo en mi casa. ¿Dónde aprendiste en mi casa? Mi padre era así. Sé buen ejemplo. El hogar no es un lugar donde el más fuerte gana y el más débil pierde. Y muchas veces es precisamente lo que muchos hogares parecen, un cuadrilátero. O el esposo está por allá, no se le ve ni el pelo por dos o tres días. Se va antes de amanecer, ya se ha ido y después de que se han acostado, llegó. Estoy ganándome el pan de cada día. Mejor te hubiese sido, mejor te hubiese sido cuidar más de tu familia y menos del bolsillo. Porque el bolsillo, como quieras, se te va vaciando. El hogar cristiano no es un cuadrilátero donde uno tiene que perder y el otro ganar. A veces parece que simplemente nos toleramos uno al otro en vez de amarnos uno al otro. Número seis. El hogar cristiano es lo que Dios ha escogido para demostrar su relación con la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es la novia o la esposa, como usted le quiera llamarlo. El esposo es la cabeza y la esposa es la ayuda idónea. Está sometida. ¿Oíste lo que dijo el pastor? Que tú eres la mujer, tú tienes que someterte. Sí, pero tú tienes que hacer lo que Jesucristo hizo. Dejar que te crucifiquen la cruz. Oh, oh, wait, wait, wait. No, no. No, pues claro que no. Tú no te tienes que poner en la cruz para que te crucifiquen. Lo que sí tienes que crucificar es la carne. Lo que sí tienes que crucificar es tu propio intelecto. Porque eres tan y tan y tan y tan sabio que tú mismo te estás hundiendo. En el, este, ¿cómo se llama ese? Arena moveriza. Que mientras más luchas, más hondo te vas. Cuando es muy simple. Es muy simple. Sométete a las palabras de Dios. Lo que esté haciendo mal, confiésalo y pídele a Dios que quite eso de tu vida. No sé si te estás embojachando y llegas a tu casa a pelear. No sé si te vas a cogetear por ahí, por fuera, con no sé qué. A cometer pecados sexuales. Eso sucede, hermano. La inmoralidad sexual. Que muchas veces la escondemos y creemos que nadie lo ve. Y lo sabe todo el mundo menos nosotros. Alaba si puede. Así que entendemos que el hogar cristiano es donde Dios quiere hacer su trono. Porque de ahí sale el bien o sale el mal. Para tus hijos, para ti, para tu vida, para tu matrimonio. No es un cuadrilátero. No tienes que ganar. Esto no es una cuestión de que tú tienes mejor palabrería. que el otro. Y como hablaste más y más duro. Y gritaste más, ganaste la peleita. No, no, no. Muy equivocados estamos con eso, ¿sabe? El hogar cristiano es lo que Dios ha escogido para mostrar su relación con la iglesia. Si la iglesia está sometida a Dios, usted ve el mover, la armonía, la paz, el gozo, la bendición de Dios en esa congregación, en esa iglesia. ¿Cuánto dicen a mí? Así mismo es en el hogar, hermano. Si no, lo que va a haber es guerra. Bendito el que vive para siempre. Aprendamos a desarrollar esta relación. Primera de Corintios 13, no lo vamos a leer, pero escríbalo usted por ahí. Este amor, que es Dios, tiene que reinar en nuestros hogares. Reinar sin límite. No, que ayer yo boté la basura, hoy te toca a ti. Esas son negociaciones, eso no es sumisión. El amor de Dios es sin límite. Y ahí en Primera Corintios 13 lo va a ver. Es de corazón, no es fingido, dice Pablo. El amor no es un sentimiento, es que ya yo no siento amor por ti. Pues, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Estás casado? Ah, pues, aunque no sienta nada, estás casado. Muchas veces creemos que nos tenemos que divorciar porque ya no siento. Pues, fue que te casaste por sentimiento, no por conocimiento. Por sentimiento te casaste. Y ahora crees que si desobedeces a Dios, ajeglas la situación. No, no es así. ¿Seguimos? Ok. Bien. Quizás te casaste por sentimiento o por capricho. Y cuando te pasa el sentimiento, la emoción o el capricho, entonces, viene el juez. Hello. Yo he conocido personas, porque no se puede decir hombres, hombres y mujeres, personas, que han dejado, mire, estaba preso uno allá en la 26, que era un profesor de literatura. Un hombre bien preparado. Le decíamos, profesor, lo teníamos trabajando con nosotros allí, porque era un hombre inteligente y bien, se comportaba bien y más un prisionero modelo. Lo sacábamos de la celda y lo traíamos abajo a trabajar en la oficina abajo con nosotros a hacer ciertas cosas. Y yo le pregunté una vez, profesor, ¿y tú qué es lo que tú haces aquí? Dice, yo estoy aquí porque no le pago a el juez, me ordenó que le pagara qué sé yo cuántos miles de pesos. Estoy hablando de 35 años atrás. Miles de pesos mensuales a mi esposa y yo, y él no era cristiano, y yo esa sinvergüenza no le doy ni un chao. Y yo dije, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí? si me tengo que quedar aquí, ¿es esto la vida? Mientras me dejen aquí, venir aquí y limpiar por ahí y hacer, yo estoy bien y más, pero no le doy ni un chao a ella. Y era un hombre que ganaba un montón. Era un profesor universitario, pero dijo que no. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo. No tenían a Cristo. Vivían de acuerdo a los estándares del mundo. Y los estándares del mundo están aquí y los niveles, los estándares de reino de Dios están acá arriba. Créeme que mejor estamos con Cristo que sin Cristo. en el hogar es esencial. Quizás en esta noche tú tengas que irte a tu casa, sentarte con la familia y decir, bueno, me despertaron, estaba durmiendo un sueño imposible, tenemos que organizar, pacificar, armonizar nuestra familia en la palabra. Despierta del capricho o del sentimiento. Pero léete primera de Corintio 13 bien, con calma, analízalo. Por último, el hogar cristiano es un lugar donde la Biblia es obedecida. Diga, la Biblia es obedecida. es una de las cosas que Dios usa para purificar nuestras vidas y nuestros hogares. Salmo 119, 9 al 11, ¿qué dice hermano? 119, 9 al 11. Si no lo sabe Javier, no lo sabe nadie. Amén. ¿Y 105? ¿Y 105? La palabra de Dios es la que te ilumina el camino correcto. Es lo que te va a ayudarte a edificarte. Es lo que te va a ayudar a ti a reconocer por dónde estás caminando. Aunque sea joven o sea viejo. Porque la palabra de Dios no le importa bendecirte, sea, tengas 13 o 14 años o 15. No le importa a Dios que tú seas de tal edad. No. Lo que quiere ver es un corazón dispuesto. No sean impacientes, estamos terminando. La palabra de Dios. Por segundo, no existe hogar limpio y puro si no se aplica la palabra de Dios. Efesios 5, 26 y 27. Apúntelo. Número 3. Asistencia a la casa de Dios es una forma ordenada y responsable. Deuteronomio, escudriñe bien ese capítulo. Deuteronomio 6 del 1 al 9 y hebreo, hebreo, se me perdió la nota. Ahora, ¿qué hacemos? En hebreo 6 o 5, 5, creo que es 5. Déjenme buscarlo, no me gusta adivinarlo. Para que usted no vaya a adivinar conmigo también. Hebreo 10, 5, 11, pero 10, 20, 22 al 25. 10, 22 al 25 me parece que habla bien. Que usted cuando usted, mire hermano, escúcheme, escuche bien esto. Déjeme decirle, mire, cuando usted se acerque a Dios, ¿me está escuchando? Acérquese con un corazón sincero, transparente, honesto, dispuesto porque cuando Dios mira tu corazón y lo ve dudoso o endurecido, no espere ninguna cosa de Dios. Pero si te acercas con un corazón contristo y humillado, si te acercas con un corazón deseoso, solicitando que Dios deposite en ti lo que necesita, vas a encontrar lo que necesitas. Y la palabra nos dice que no dejemos de congregarnos. 10, 25. ¿Cómo es que queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos la responsabilidad de comprometerme con la casa de Dios? Cuando estén cantando bien lindo, yo llego. ¿Y qué pasa con los 20 minutos que ya perdiste? No, yo vengo el domingo que viene y el lunes ahora viene también. ¿Tú sabes que eso purifica tu alma? Alaba si puede. Estamos ya terminando, no te preocupes. Aleluya, gloria a Dios. No existe hogar limpio y puro si no está, si no hay obediencia, si no se aplica la palabra de Dios. Y acuérdese, sabiduría es conocimiento de la palabra de Dios y la habilidad para aplicármela a mi forma de vivir diariamente, diariamente. Asistencia a la casa de Dios, de Autonomio 6, 1, o 9. Nuestra obediencia a la palabra de Dios demuestra nuestra obediencia y nuestro amor a Dios. Si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, usted está en desobediencia a Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra que Dios habló y por eso se llama palabra de Dios y es porque hay una necesidad en cada uno de nosotros de obedecerla, escudriñarla para que arregle mis caminos, para que me enderece, para que me rompa la voluntad mía y se haga la voluntad del Espíritu Santo de Dios en mí. Amén. Terminamos, dediquemos nuestros hogares, nuestra familia a Dios. Es tiempo de dedicar nuestros hogares. En vano te vino esta predicación si tú te gozaste y sigues para tu casa con la misma batalla. Hello. Dedicamos nuestros hogares, nuestra familia a Dios. Si usted quiere pasar al frente, este es el momento de hacerlo rapidito porque vamos a hacer una oración por los hogares. Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración para que nos se haga una oración